El sueño empieza yo creo que desde mi niñez y yo quería pegarle a la pelota, poníamos dos piedras y allí solamente a jugar, yo me sentía que estaba en un estadio, chilenas, me barría en el cemento, de ahí yo creo es que yo llevo la semilla de que yo algún día iba a ser futbolista profesional. Yo tenía un sueño de querer ser abogado porque mi padre me lo pidió, que por favor quería que le regalara un título de abogado, entonces tenía ese conflicto de ser abogado o meterme de lleno al fútbol. Me mandan llamar a la selección de la prepa 4, empiezo a jugar fútbol, empiezo a hacer muchos goles y ahí es donde en una final de preparatoria 4 contra la facultad de Derecho en el Estadio Jalisco, les ganamos a los de la facultad en la selección y al día siguiente recibo un comunicado de que tenía que presentarme a entrenar con el primer equipo de la Universidad de Guadalajara en la primavera. Entonces dije, o sea, ¿podría ser tan rápido esto? Entonces ya voy al entrenamiento, hago unas pruebas y la sorpresa que me quedo. Y de ahí obviamente ya estaba en primer equipo, pero también ya estaba en la facultad de Derecho. En la facultad de Derecho cursé hasta tercero, cuarto semestre de la facultad, pero la verdad no me sentía con mucha pasión, no me sentía con alegría de ir a la escuela, me llamaba más la atención estar entrenado todos los días, hacer goles y la verdad me tuve que enfrentar a desafiar el sueño de mi padre, porque mi padre quería que fuera abogado. Dije, ¿sabes cómo perseguir mi sueño? Hablé con él un día en la noche, hubo lágrimas de parte de él, porque le dije, ¿sabes qué padre? No sigo tu sueño. La verdad, perdóname, pero lo que más me llena a mí es jugar fútbol profesional y lo voy a intentar. El número 12 viene siendo como en un equipo de fútbol, esa afición que apoya incondicionalmente a los jugadores. Son la gente que valoro mucho, que paga un boleto para presenciar, que ver a tu equipo ganar, y que si ganas, obviamente ellos salen del estadio con una gran alegría, si pierdes, con una gran frustración. Y en el jugador número 12, no nada más pongo al público que le va al equipo. El 12 que no se ve atrás, pongo en un equipo la gente que es un trabajo que pareciera que no es tan importante, por ejemplo, en el fútbol, que es el aguador, es el masajista, son las que te lavan la ropa, es el jardinero, es el que pinta la cancha, son los psicólogos, son los doctores, o sea, el chofer que te lleva en el camión a transportarte al partido, son gente que la verdad me gustaría que se le diera más realce, porque sin ellos, pues obviamente los 11 que participan o que dan a luz en una cancha y que salen en la prensa, no seríamos nada, es la realidad. El peor obstáculo que tuve, y yo creo que a lo mejor ya está trillado, fue conmigo mismo. ¿Por qué te lo digo? Porque yo cuando empezaba era un chavito que pesaba 100 kilos. Cuando me meten al profesional, me dicen, tienes que pesar 70 kilos. O sea, no puedo presentar a un jugador profesional con 100 kilos, gordito, y tienes que hacer mucho sacrificio. A mí me gustaba mucho la comida, me gustaba mucho el refresco, me gustaba la alimentación, que obviamente alimentación chatarra es la verdad. Dejar a un lado por el momento esa alimentación que la teníamos de años y meterme alto rendimiento, que es, obviamente, entrenamiento forzoso, tomar agua, ensaladas, pollo, pescado, no postres, no tortillas, y llegar al peso de 70 kilos, bajar 30 kilos para poder ser futbolista. Profesional. Bueno, ya lo hemos hablado, primeramente, que no tengan miedo, que sean valientes y arrojados, que busquen las cosas que parecen imposibles en nuestro mundo, yo se los puedo asegurar que es posible, y te voy a poner ahorita a un ejemplo. Y la otra, que cada trabajo que hagan, sientan una gran pasión y una gran alegría por hacerlo. Si para mí no tienen esas tres condiciones, la verdad, no lo van a lograr. En el caso mío, de mi carrera como entrenador, un caso muy significativo, yo dirigí al equipo de Santo Laguna en el 2008, estaba destinado al descenso. El descenso que una franquicia de primera edición se pierda, es un valor de 40, 50 millones de dólares. Me contratan a mí y ya te imaginas, toda la gente, no te metas, no vas a poder, están al borde del descenso, se van a ir, se va a manchar tu nombre. Y gracias a Dios, con los ingredientes que yo te mencioné, pedirle a Dios primeramente como una fuerza espiritual, el trabajo diario, el levantarme todos los días y saber que ese sueño de lo imposible iba a ser posible, al futuro de tres años en ese proyecto, se salvó el equipo dos veces del descenso. Fue campeón en el 2008 y aparte se construyó un estadio nuevo para toda la afición. De eso que parecía imposible, se hizo posible. El Santo Laguna en su momento. Bueno, en el caso muy particular, y ojalá y le sirva, obviamente en un equipo de fútbol hay 25 jugadores que yo tengo a mi cargo, que son de diferente forma de pensar, diferente carácter tienen cada uno de ellos. Y a mí lo que me gusta mucho es, ya en un trabajo de equipo como en una empresa, deslindamos rápidamente el objetivo a donde queremos llegar. Y todo el mundo en el interior hablamos y yo hasta les hago afirmar, que si está de acuerdo en ese objetivo que vamos a perseguir juntos y que todos tenemos que remar para el mismo lado. Es la única manera de llegar. Cuando un jugador me dice, profe, yo no puedo, también se lo valoro porque tiene la gran honestidad y ese hombre, obviamente lo dejamos fuera de la lancha donde va a remar para poder conseguir el objetivo. En todos los equipos que he estado, esa es la filosofía que yo manejo. Hago que los jugadores estén convencidos de ese objetivo todos, nos ponemos a trabajar y eso sí, hacemos una gran familia y nos tenemos que cuidar todos y todos ayudamos al otro compañero cuando entra en un problema y en una dificultad. Y eso es lo que a mí en lo particular me ha dado, llegar siempre a los objetivos de quedar campeón y también de salvar equipos del descenso. La misma filosofía es la que he aplicado y la verdad me ha dado resultado. Ustedes tienen una gran responsabilidad como jóvenes de ayudar y dejar un legado en este país. Yo les deseo mucho éxito, nunca dejen de soñar, pero el sueño conlleva mucho trabajo diario, mucho sacrificio y ojalá el día de mañana tengamos un mejor México y que sean ustedes parte de ese cambio en nuestro país y en nuestro estado. Yo los felicito mucho.